Hola, solomillo de cerdo con salsa de manzana. La propuesta simple que no te podés perder y que comienza en 30 segundos. Anotá los ingredientes. Para hacer este solomillo de cerdo con salsa de manzanas vas a necesitar un solomillo de cerdo, dos manzanas verdes, una cebolla, sal, ajo en polvo, pimienta negra, dos cucharadas de azúcar negra, aceite de oliva y dos tazas de caldo. El primer paso para preparar este solomillo de cerdo va a ser sellarlo con aceite de oliva. Marcando toda la superficie, esto ayudará a que conserve los jugos y no salga tan seco. Al ser una carne magra, siempre es más seca que otras, pero igualmente queda bien tierna y sabrosa. Cuando lo tengamos sellado, lo sacamos del fuego y reservamos el aceite. Elegí dos manzanas verdes para este solomillo. En el aceite que reservamos, pondremos la cebolla, las manzanas cortadas en cubos e iremos moviendo hasta que estén tiernas. Luego en un recipiente lo procesamos un poco. Lo llevamos a la olla nuevamente. Ponemos el solomillo, salamos a gusto, agregamos ajo en polvo, pimienta negra, el azúcar negra y medio vaso de agua. Esto es para integrar los sabores unos 5 minutos. Luego de ese tiempo, agregamos el caldo y tapamos la olla. Lo dejamos cocinando a fuego moderado o bajo, controlando de vez en cuando. A los 20 minutos o más, nuestra salsa ya estará lista y el solomillo habrá absorbido todos los sabores. Ya al cortarlo, se nota lo tierno que quedó. Te invito a probarlo con una gran cantidad de salsa de manzana. También te invito a suscribirte al canal para seguir los nuevos videos y compartir en tus redes sociales. Mientras, voy a probar este manjar. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.